Tal como sucedió en estos dos nuevos casos que reporta la policía. Estamos hablando de dos casos, uno ocurrido en el Minuto de Dios, otro caso ocurrido acá, hacia el sector occidental de Bucaramanga, donde son capturados dos ciudadanos que mediante la modalidad alada, que quiere decir que ven la moto abandonada en el espacio público y se la llevan, fueron capturados momentos después por parte de las unidades del cuadrante. El hecho sirvió para recalcar en que no debe ser solo la policía la que vigile para evitar estos robos, sino que se tome conciencia de dónde y cómo se dejan estacionados los vehículos. Este tipo de situaciones nos previenen a todos los ciudadanos de Bucaramanga para que no solamente la Policía Nacional sea la que le preocupe este tema del hurto a moto, sino que cada dueño de moto no permita que su moto quede en el espacio público, quede abandonada, quede a la merced en la vía pública a mediodía, por la mañana o por la noche, sino que la guarden, la aseguren para poder de esa manera prevenir el delito y evitar este tipo de situaciones lamentables. La Fiscalía, luego de tener bajo su poder a los presuntos ladrones, localizó a los propietarios de los vehículos para que instauraran las respectivas denuncias y devolverles así sus motocicletas. ¡Qué bien! Pero esas ratas, por eso es que a mí me gusta mostrarles la cara, para que ustedes no den papaya. Y ojalá cuando un rata de esas esté robando, ya saben ustedes el tratamiento que hay que darle un degenerado de esas. Por eso es importante que vengan cámaras de seguridad, no cámaras de fotomulta, sino cámaras de seguridad. 22 nuevas cámaras de alta definición de detección de rostro se van a instalar en Bucaramanga y otras 300 que ya se gestionaron y las que ya prometió el Ministro de Defensa de Bucaramanga en la reciente visita al Comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga para garantizar la seguridad y judicializar a los delincuentes, a las personas que hagan mal uso de la moto. Me gustaría que también se hicieran para los que violan las normas de tránsito, no para sacar fotomultas, pero sí para los que violan las normas de tránsito, para los que se meten en contravía, los papás que llevan un niñito en medio de ellos, para los que se meten por los andenes, para los que violan los semáforos, que comen los pares, para todo eso sí porque un desgraciado que se come un padre, o un padre de familia que lleva un niño en la moto, causa un accidente y después termina fregando a una persona que va manejando bien su moto o su carro. Entonces hay que meter en cintura a esas personas que actúan como delincuentes. No debemos tener un policía ni una cámara para comportarnos bien, debemos ser ciudadanos de bien. ¿Cómo es esa de la instalación de las 22 nuevas cámaras y cuántas van a llegar? ¿Qué dice el secretario de Gobierno, mi amigo César Parra Galvis? Las 22 nuevas cámaras de seguridad serán ubicadas en los sitios más inseguros de la ciudad y desde el Centro de Monitoreo de la Policía Nacional serán manejadas para así actuar de manera inmediata y neutralizar actos delictivos. Ya como tenemos viabilizado el proyecto, el siguiente paso es determinar con la Policía Nacional las zonas o cuadrantes que ellos tienen marcadas como puntos críticos o puntos calientes y de igual forma, una vez hecho este balance con la Policía, son los sitios donde estas cámaras servirían mejor a su propósito, hacer una reunión con los coordinadores de frentes de seguridad y con la comunidad en general para socializar y para que ellos también tengan la oportunidad de participar en la decisión de la instalación de estos elementos de seguridad. Asimismo fue aprobado otro proyecto de adquisición de estos modernos equipos de videovigilancia con una inversión de los más de 11 mil millones de pesos. Esto fue comunicado por parte del Ministerio del Interior que se ha aprobado, el proyecto que fuera presentado por la administración del doctor Luis Francisco Orques, un proyecto que contiene 230 cámaras, obra de infraestructura civil, al igual que modernización del Centro de Monitoreo por un valor superior a los 11 mil millones de pesos. Ese proyecto ya está aprobado, ya está viabilizado desde lo técnico, desde lo jurídico. De esta manera se fortalecerá el actual sistema de monitoreo y vigilancia manejado por la Policía Nacional. Qué bien, excelente y Dios quiera que hay buenos resultados. Saludo motero en Girón para mi amigo Benito Vera en Villa Carolina, está viéndolo junto con su esposa y sus bellas hijas, Benito Vera, con su esposa María Osma, con Caterina y Viviana y con Jonathan, con sus hijitos que ahora nos están viendo. Muchas gracias. Saludo motero. Estábamos en el aeropuerto, por eso tengo esta camiseta, porque estamos recibiendo el cuerpo del soldado del cabo asesinado, el cabo de Pidecuesta que fue asesinado por la guerrilla ELN. Mañana vamos a estar en una caravana, los que nos quieran acompañar, todos los motorizados. Primero van los arlistas, después las motos de alto cilindraje y de último van, después vamos los clubes y de último van las personas que no son de ningún club. Pero vamos a respetar el orden sin sobrepaso, sin locura, sin una cosa ordenada, que somos motociclistas de los que quiere el nuevo alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, no de los desadaptados, de los desordenados. ¿Cómo es eso de que la policía captura, la policía se mata haciendo un trabajo de investigación de tanto tiempo y resulta que lleva el material probatorio, las grabaciones, cómo es que se roban los espejos la banda de Bogotá, ¿recuerdan? Que es lo mismo que hacen en Bucaramanga. ¿Cómo es que los choros los cogen? ¿A quién se los venden? Para cambiarlos por un bazuco. Un espejo que fácilmente a usted le cuesta 400 o un millón de pesos, perdón, un millón de pesos o 800 mil pesos, los choros lo venden por 2 mil pesos, por 5 mil, que le dan los residuores los que mandan a que roben y si usted va a comprar su espejo, su propio espejo, se lo cobran en 500, 400 mil pesos. Ese trabajo lo hizo la policía en Bogotá, deben hacerlo aquí en Bucaramanga y deben capturar a los residuores, hacer un buen trabajo de inteligencia, porque el temor de la policía y de nosotros los ciudadanos es que los jueces de control de garantía dejen libre a esas ratas que le hacen daño a la gente. Las capturas de los tres integrantes de la banda a los que se suman dos de los denominados reducidores que compraban lo robado y lo revendían se dieron luego de seis meses de seguimientos que sirvieron para identificarlos y descubrir el papel que tenían dentro de la organización. Por ejemplo, para la policía, este hombre es alias Iquita, uno de los jefes de la banda, robaba espejos y también coordinaba los atracos en la zona del centro de Bogotá. Así se veía actuando, así cuando lo capturaron y así se veía antes de ser presentado ante un juez. En la organización le sigue alias Mandíbula. Según la policía, también participaba en hurtos, pero en su prontuario se incluye el entrenamiento a niños que reclutaba en la calle del Bronx y les pagaba con drogas ilegales. Así se ve recién capturado y así ya listo para ser presentado ante el juez. Este otro detenido es alias Tarzán. También arrancaba espejos y servía de escudero a alias Iquita para robar. Este su aspecto apenas es detenido por un grupo de policías que tuvieron que utilizar trajes especiales para evitar que los atacaran con excremento humano, un método que utilizaban para no dejarse coger luego de los robos. Y este es Tarzán luego de que los agentes lo bañaran. En los videos también aparece alias Pinky. Él y otros nueve capturados eran los encargados de bloquear las puertas o detener los carros para que sus cómplices lograran arrancar los espejos de los vehículos que pasaban por el sitio. Así se veía apenas fue detenido y así se ve después. Todos los capturados fueron sometidos a baños y cambios de ropas para ser presentados ante el juez, explica un suboficial de la SIJIN. Pero una preocupación que surge ahora es si estos delincuentes podrían salir libres pronto, como ocurre en otros casos similares. Para la Fiscalía, esta vez eso no pasará. La pena a la que se ven abocados en este momento es de 7 a 15 años de prisión, es decir que van a permanecer un buen tiempo en el establecimiento carcelario. Y explicó cuáles fueron los delitos por los que fueron judicializados. Se formula imputación contra estos 13 capturados por los delitos de hurto calificado y agravado y concurso con concierto para delinquir contra quienes se profiere igualmente medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario. De esta manera se judicializan estas 13 personas quienes igualmente... Mientras que un juez define la suerte de los otros dos detenidos sindicados de comprar a los criminales los objetos robados y luego revenderlos, comerciantes y habitantes de la zona manifiestan su preocupación porque para ellos aún faltan más integrantes de la banda por capturar. Entre ellos, los hombres que permanecen armados en las terrazas de algunas casas cerca al Bronx protegiendo a los raponeros. Qué triste, ¿no? Qué buen trabajo de inteligencia ha quitado la policía. Y qué triste esa sería el dolor que nos da que los jueces de control de garantías después de semejante trabajo, con todo el material probatorio, el buen trabajo de inteligencia, vayan a dejar libre estos ratos. Eso no puede ser. Yo los invito, mire, usted tiene su esposa, tiene su novia, tiene una amiga, tiene una compañera de trabajo, hombre, invítenla a un buen lugar que no le salga costoso, que sea rica la comida, pero que además usted se pueda tomar un coctelito, una cerveza, algo rico. ¿Dónde? En los viernes de cocteles en Carboneleña, jueves y viernes de cocteles, hoy y mañana, dos por uno en cocteles y en la parrilla bar desde las 5 de la tarde. O sea, usted solamente paga el suyo, pero consume la otra persona a la que usted haya invitado. ¿En dónde? En el Parque Turbay en Bucaramanga. Seguimos en Impacto. Una pequeñísima pausa y enseguida regresamos con ustedes. Aquí en Impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo a Motero. Los jóvenes rurales de Santander y adultos que no superen los 35 años de edad y residan en el campo, ahora pueden volverse profesionales. Acceda ya a una carrera universitaria. Convenio firmado entre la Gobernación de Santander, el ICTEX y el Ministerio de Agricultura. Los interesados se pueden inscribir a partir de octubre en la Secretaría de Agricultura o en la página web www.icetex.gov.co. La educación es un derecho de todos. Gobernación de Santander. Gobierno de la gente. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la Avenida La Rosita 1815. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Ahora en Cañaveral. Carbón y leña. Diferente y mejor que los demás. Porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales. Reclame, hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 684-0576, 618-3871. Carbón y leña Cañaveral. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo, motero. Se me olvidó lo que les iba a comentar. Ayúdenme a ir. Bueno, se me olvidó la siguiente información, la siguiente nota que les iba a presentar a ustedes. A que mañana es que van a sepultar al héroe herido. O sea, mañana tenemos esta caravana. Mañana vamos a ir. Los que tengan esta camiseta, por favor, llévenla. Si no, todos deben llevar camiseta blanca los que vamos a estar. Los esperamos a partir de la una de la tarde en la carrera 33, allá frente a la quinta brigada. Ahora, cuadramos todas las motos ordenadamente porque vamos a ir en caravana con las motos de alto cilindraje. Conservar el orden, por favor, no nos le metamos entre las motos grandes. Porque primero van a ir las motos del ejército, el escuadrón motorizado del ejército. Posteriormente, ¿quién va? Va en las motos cruises, las motos de alto cilindraje. Con los guanova y que rea, los cruises, los comanches, los profesionales. Después, ¿quiénes van? Van los clubes de motos. Después de los clubes de motos va la gente que tenga una moto y que quiera ir, pero llévenla en camiseta blanca. Si no tienen esta camisa, por favor, llévenla en una camisa blanca. Vamos en caravana, se apie de cuesta al sepelio del soldado asesinado, del cabo del ejército asesinado vilmente por la guerrilla. ¿Cómo va a ser esta caravana? ¿Quién es el cabo? ¿Qué dice la familia? La familia conformada por siete hermanos, quien desde pequeño mostró su gusto por la vida militar y cuando cumplió su mayoría de edad ingresó a la institución. Hace 20 días llegó de Bogotá, donde se estaba preparando para ser trasladado de batallón. Hace 20 días terminó curso en la Escuela de Ingenieros en Bogotá, para Cabo I, y salió trasladado para el batallón 17 de alta montaña en Duitama. Entonces tenía que presentarse el 5 de octubre. Él se fue muy contento, llegó allá a su nueva unidad y nos llamó, nos envió fotos. En horas de la madrugada, un grupo guerrillero del ELN atacó al bloque de seguridad del ejército. En la acción terrorista perdieron la vida 12 militares, incluido Manuel Jesús. Los familiares del cabo segundo tenían varios días sin comunicarse con su ser querido. La última comunicación que tuve con él fue el 18 de octubre, cuando empezaron ya las famosas elecciones. El cuerpo de Manuel Jesús será entregado a sus familiares el próximo jueves, para luego darle cristiana sepultura en el municipio de Pie de Cuesta. Seguimos en impacto, defensor de los motociclistas. Mire usted cómo en Bucaramanga ocurrió la muerte de una persona. ¿Cuál persona? Un adulto mayor, un adulto que era creo que de Girardot, Cundinamarca. Hace muchos años llegó por aquí, hace como unos 30 años. Le hacía mandados a la gente. Era una persona que vivía en la calle, pero era una persona honrada, todo el mundo lo quería. El agente de tránsito Hernán Niño lo vio tirado muy mal. La gente no lo ayudaba, lo que yo decía de la parábola del buen samaritano. Muchos pasaron, lo miraron, pero no se controlaron de él. El agente de tránsito Hernán Niño sí, le pagó algunas cuentas del hospital, recogió plata también para llevarle medicina, llevarle uvitas. Bueno, tratar de consentirle al abuelito se agravó, se murió y hoy fue, perdón, ayer fue el sepelio de este abuelo en donde asistieron los agentes de tránsito, la niña de Mercagán y de los almacenes cercanos, todos ellos trabajadores pobres que necesitan la platica para llevar alimento a su casa, sacaron de lo que necesitaban, dieron de lo que no tenían para ir a acompañar. Y acompañaron además con los agentes de tránsito el sepelio para darle el último adiós a esta persona. Hasta el cementerio central llegaron alférez y trabajadores de locales comerciales de Cabecera del Llano, encabezados por el agente Hernán Niño, quien fue quien recogió a Bernardo Moreno hace 25 días y lo llevó al Hospital Universitario de Santander, donde fue atendido, pero no logró sobrevivir. Lo tratamos al hospital ese mismo día y le aplicaron el suero, oxígeno, y le iban a hacer la respectiva cirugía del pulmón izquierdo, pero lastimosamente pues falleció un infarto, pero teníamos problemas ya de un cáncer, un tumor de cáncer en el pulmón izquierdo. Bernardo, quien era oriundo de Girardot, vivió por más de 30 años en Bucaramanga. Nunca se le conocieron parientes biológicos, pero sí una familia que construyó con el pasar del tiempo en las calles de Cabecera. Fue la persona de confianza que él se le podía encomendar todos los oficios, pagos de servicios, lo que él se le pidiera, él le colaboró mucho a todos, por eso fue una familia que consiguió él, porque la familia original nunca la conocimos, nunca estuvo presente por acá. Los trabajadores de centros comerciales y locales del sector de Cabecera del Llano hicieron una colecta para pagar los servicios funerarios. Bernardo fue cremado esta mañana en el cementerio central, donde sus amigos le dieron el último adiós. Bueno, el Dios sobrero se lo tenga en su santa gloria y también preparé un lugar para mi amigo Hernán Niño, porque esa persona se condolió, además los agentes de tránsito. Vean ustedes que los agentes de tránsito no todos son así malos con la gente. Si usted le embarra, si usted comete una infracción o no lleva los documentos al día, pues lógicamente usted tiene que pagar las consecuencias de su acto irresponsable por olvido o por omisión. Pero si viole una norma de tránsito, sí deben meterle la ley. Ellos son seres humanos y para eso los tienen a los agentes de tránsito. No todos son malos, vieron ustedes como todos ellos. Lástima, no recuerdo el nombre de esos muchachos, pero qué buen trabajo. Luis Carlos, me disculpo con usted y a todos los amigos que tengan una moto RX 115. No todos los que tienen una RX 115, hago la claridad, son ñeros. Porque yo tengo un club que se llama Club de TRX 115 Larga Vida, donde está mi amigo Gustavo Chaparro, ellos son personas de bien. Y hay otros que no están en el club, pero no por eso son ñeros, son personas de bien. Saludos motero para todos ustedes. En Barranca Bermeja mire lo que ocurrió. En Barranca Bermeja, un candidato al consejo quiso pasarse de vivo en el momento de los escrutinios, entró con un bolso y los policías lo requisaron. Cuando lo requisaron, le encontraron en el bolso tarjetas sin marcar o ya marcadas a favor de él. ¿Cómo es la cosa? ¿De qué lo acusan? Pero bueno. El nombre de Jaime Quintanilla salió a relucir en hechos confusos en los que se denunció del posible intento del corporado la mañana de este miércoles de ingresar tarjetones electorales a la sede de los escrutinios. Quintanilla explicó lo sucedido. No, sino que es que yo este bolsito lo cargo, es un bolso de trabajo donde cargaba la publicidad de mi esposa y pues no revisé y tenía como un tarjetón de esos pedagógicos de enseñar a votar. Y bueno, eso formó ahí una laraca y los concejales, los que están aspirando, los que están ahí entrando y saliendo, entonces ya rumuraron cosas, pues ojalá Dios quiera que ganen, ojalá Dios quiera que ganen ahí dentro de las urnas en el conteo y no ahí vociferando cosas que no son. El concejal Quintanilla calificó de babosos a quienes quisieron implicarlo en un presunto delito contra el sufragio. Simple y llanamente pues ahí el señor agente que estaba fue el que me revisó y yo pues amablemente le abrí porque yo pues entro con mucha confianza y la gente que me conoce sabe quién es Jaime Quintanilla, yo no jamás hago cosas que no son y bueno, se formó ahí fue una laraca, pero no fue ni siquiera la policía, ni siquiera la gente de control, fueron unos babosos ahí que están ahí también adentro esperando a ver cómo pues entran ahí en el reconteo, pero no, no más. Quintanilla postuló a su esposa Sandra Gaviria por el movimiento Vamos al Consejo Municipal y a esta hora hay un voto finish en que la esposa del corporado podría obtener curul en el Consejo Municipal. For Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santanderiana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la Iglesia de la Consolata del Mutis. Lance Cámaras y Alarmas. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance Cámaras y Alarmas. Distribuidores autorizados. Con Lance Cámaras y Alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por Internet. Lance Cámaras y Alarmas. Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos el impacto del defensor de los motociclistas. ¿Recuerdan ustedes el caso que les comenté antes y ayer? De una persona que murió, un ciclista, que cayó en un hueco, pues bien. Bien, ese ciclista murió porque cuando iba por las 27, bajando por las 56, había tremendo hueco. La hija dice que quién sabe qué pasó, que si fue que algún motociclista le pegó. No, él se cayó por culpa de ese hueco y se pegó y se murió en la clínica SaludCop. Esa persona era un constructor, era un obrero de la construcción, tenía cuatro hijos. Se desplazaba siempre en la bicicleta para llegar más rápido, hacer ejercicio, mantenerse saludable y larga vida. Pero esa persona murió. Si fue por un hueco, deben acusar por homicidio culposo, tanto al director de tránsito, como al secretario de infraestructura de Bucaramanga y también por homicidio culposo al alcalde de Bucaramanga. Deben meterle el proceso porque ellos deben mantener en perfecto estado la malla vial, porque para eso nosotros pagamos. Y cuando ellos hicieron un juramento, como dijo mi amigo el abogado Sergio Eduardo Toledo, juraron cumplir con la constitución y la ley, y la ley les ordena mantener las cosas en forma. ¿Cómo fue que murió este abuelo y que debería la familia meterle un proceso penal al alcalde como al secretario de infraestructura y al director de tránsito por homicidio culposo? Álvaro Cifuente se movilizaba en su bicicleta por la carrera 27 con calle 56, cuando de repente perdió el control de su vehículo y cayó casualmente en una alcantarilla. Me dijeron que fue que una moto iba a pasar y él hizo el pare, pues son tantas cosas a la vez, él hizo el pare y se enredó y cayó, pero no se ha aclarado bien cómo son las cosas. Pues el médico a mi hermana le dijeron que el golpe había sido muy fuerte, o sea que algo le golpeó muy fuerte. El hombre, que deja siete hijos, entre ellos dos menores de edad, se dedicaba a las labores de construcción y trabajaba con esfuerzo para terminar de pagar una deuda que tenía, según comentó la hija. También manifestó que no era la primera vez que montaba en bicicleta. Siempre, 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 toda la vida ha manejado bicicleta, por más que nosotros le rogamos de que no, ya dejara, porque era muy peligroso, él no, él seguía con su bicicleta para arriba y para abajo. Muchas veces él había tenido rasponazos, caídas, los carros lo habían tumbado. Los hijos del hombre ya están adelantando acciones legales para determinar posibles causas del accidente. Sí, sí, tenemos que, ahorita tengo que ir a la fiscalía para ponerle el denuncio, para poder ver los videos en las cámaras, porque me parece raro que un simple golpecito así se haya pegado tan fuerte en la cabeza. La hija de Álvaro solicita a la ciudadanía que si alguien fue testigo del hecho se comunique con ella al teléfono 316-465-3965, ya que su testimonio puede ayudar a aclarar el trágico hecho. Si algún motociclista vio, si algún conductor de vehículo vio, por favor ayude a esta familia que encuentre las verdaderas causas del accidente. El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, el alcalde electo, dio que no iba a necesitar de los concejales. Si los concejales le caminan sin pedirle puestos, sin pedirle barbachas, sin pedirle mordidas, sino haciendo su verdadera función cumpliéndole a la ciudad, cumpliendo la función para los que fueron elegidos, va a gobernar con ellos. Si no, le va a decir a la gente quiénes son, quiénes no quisieron aprobar y que la misma gente apruebe mediante los mecanismos que nos da la ley 134 de participación ciudadana. Pero antes de eso, yo les quiero invitar para que hagan como yo, se depilen la barba para que dejen esa rentica de pagar cuchilla o que se corte cuando se afeita porque los pelitos, la barba les sale hacia adentro y cuando uno se afeita tenga, tienen la cortada segura. O las mujeres que cuando se depilan las piernas se hacen cortadas o cuando se depilan la zona del bikini o se depina la axila. Entonces que lo hagan en Marabella Vanity Center porque aquí cualquier tratamiento, la depilación permanente vale 50 mil pesos, la primera sesión, la tarifa única. La segunda le vale 50 y todas, son más o menos 10 sesiones, pero es que a usted en otra parte lo obligan a pagar. ¿Un millón o 500 mil pesos de una? No. Entonces usted el día que puede ir va y paga. ¿En dónde? En Marabella Vanity Center, también para que le traten los vasitos, las venas varices. En el Centro Comercial Cabecera Tercera Etapa, también en Cañaveral y en Acrópolis está Marabella Vanity Center. La depilación permanente, tarifa única de cualquier tratamiento, 50 mil pesos. Ahora sí, ¿qué es lo que dice el ingeniero Rodolfo Hernández sobre el tema de la necesidad de que los concejales le aprueben y que cumpla con su función sin pedir nacambios, sin pedir coimas, como se hace cuando hay coalición mayoritaria? ¿Qué es lo que dice el ingeniero Rodolfo? ¿A qué se comprometió en campaña política? Lo primero que hay que hacer es que el alcalde de ejemplo, ejemplo de pulcritud en la administración pública. Lo mismo los concejales, que tienen que, son la junta directiva del municipio, tiene que dar ejemplo a la ciudadanía. Porque es que hay que entender que el alcalde es un empleado de la comunidad y como empleado de la comunidad tiene que administrar bien. Ellos son los dueños de la plata, ellos son los accionistas de la ciudad que ponen los dineros y se los confían a un gerente para que le administre bien. Porque es que aquí decimos que el alcalde es el mío, el alcalde no va a dar a lo que damos nosotros mismos. Es un administrador que tiene un compromiso. Las elecciones lo que dicen es, señor alcalde, voy a votar por usted, le doy mi confianza para que la plata mía y la de mis conciudadanos, usted me la administre. Además, yo tengo 70 años, yo tengo experiencia de ingeniero civil de 45 y toda la vida me he dedicado al hacer. Y ahora, pues queremos hacer, por la ciudadanía de Bucaramanga, donde tengo recorrido en el hacer y tengo capacidad de hacer. Y tengo experiencia en manejar recursos, privados sí, pero con resultados que están a la vista de toda la ciudadanía. A eso los invito, a que me acompañen en el hacer. El hacer es lo que necesita la gente para mejorar las condiciones de vida y el carácter de enfrentar. Por eso los invito a que me acompañen, no los defraudo. Que bien, juntos podemos hacerlo, dijo Rodolfo y lo va a hacer. Entonces, me gusta porque tiene la participación de la ciudadanía, excelente. En Bucaramanga precisamente para eso, porque es que hay una acusación desde ahora mismo de tránsito, que Rafael Horacio Núñez, antes del 16 de noviembre, dice que debe estar firmado, como sea, el contrato de las fotomultas. ¿Qué es lo que le pedimos nosotros y Rodolfo Fernández a la ciudadanía? De que esté muy vigilante el proceso. Los funcionarios públicos de tránsito. La mayoría de funcionarios son buenos porque son de carrera administrativa. No se le den, no son cuota política de ningún corseal, sino que el puesto se lo han ganado por meritocracia, porque han demostrado capacidad de que las cosas se pueden hacer bien. Entonces, bueno, que los mismos funcionarios de tránsito digan, cuenten qué es lo que está pasando en el tránsito. Si es cierto que se está contratando a todo mundo, que Rafael Horacio Núñez quiere dejar la olla pelada, que está nombrando a diestra y siniestra y que quiere dejar firmado el contrato de las fotomultas antes del 16 de noviembre. Y lo mismo en la alcaldía de Bucaramanga, porque parece que ahora están queriendo dejar la olla raspada totalmente. Para que a Rodolfo Fernández, que le toca el primer año bailar con la más fea, eso sí le toca muy duro. Y no debemos acosar al alcalde, no debemos criticarlo, ni siquiera con esas infamias que están sacando los que perdieron, que son malos perdedores, que están sacando supuestos videos y audios donde Rodolfo dizque ofende. Mire, eso es muy fácil, yo trabajo en televisión, desde un celular se hace un montaje, desde un programa de televisión o desde una imagen de televisión, un video se puede hacer un montaje desde un celular, todo, porque los celulares tienen la facilidad que tienen programas de edición. Entonces a Rodolfo lo están calumniando, por eso nosotros como buenos ciudadanos debemos esperar el tiempo, por lo menos un año, para que el video se cuadre Bucaramanga. Por eso invitó al ministro Guillermo Perri, al ex ministro, perdón, de Hacienda, Guillermo Perri, para que le ayude con el comité de empalme. Y ojalá en el tránsito háganle el empalme también. Y de una le metan cuántos contratos y quiénes son los que han contratado y quiénes son los que están contratando, porque en el tránsito también nombrando funcionarios, para que el empalme sea correcto y no se roben la plata lo poquito que queda. ¿Quién? No sé. El anuncio lo dio a conocer el mismo alcalde electo, Rodolfo Hernández, desde Nueva York, donde se encuentra realizándose chequeos médicos. Guillermo Perri Rubio, uno de los economistas más reputados del país, ex ministro de Hacienda, será miembro de su comisión de empalme con la actual administración de la ciudad, precisamente a este tema se refirió al actual mandatario de los mubangueses, quien en cortas palabras dijo lo siguiente. Yo lo único que quiero expresar es que le deseo el mayor de los éxitos al ingeniero Rodolfo Hernández, a que esta ciudad de Bucaramanga debe continuar en el progreso y en el desarrollo de sus obras. Entre tanto, Luis Francisco Borges afirmó que el ingeniero Rodolfo tendrá como misión dar continuidad a las obras iniciadas por su administración. Es una realidad que este gobierno de Luis Francisco Borges está dejando obras como tercer carril, como la construcción del centro de convenciones, como el intercambiador de la 15 con quebrada seca. Ahí dejamos un legado, esas obras están financiadas, son obras que ya cuentan con el 100% de su financiación, no hay excusa de tal manera, solamente que en el tiempo este alcalde no podrá entregarlas, será el ingeniero Rodolfo Hernández el que corte las cintas de estas obras. Y frente a los anuncios de la política con la que llegará a su administración Rodolfo Hernández, Luis Francisco respondió. Y ya sobre el estilo de gobierno, esa ya es un poder discrecional que él tiene como gobernante, pues hay que ejercer la autoridad porque también hay que ejercer la autoridad, el orden. El alcalde se le elige, es para que mantenga un orden, una seguridad, una organización en su ciudad. De esta manera se finiquitan detalles para lo que será el proceso de empalme que deberá iniciar el 1 de noviembre. El alcalde dice una cosa, ¿no? Claro, ya ha perdido, ya le toca decir eso. Entonces es bueno que se haga acompañar de la Fiscalía, que se haga acompañar de la Procuraduría en ese comité de empalme para que las cuentas queden claritas, 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 y a nadie le quede ninguna duda de las cosas que van a pasar allí y las que van a encontrar. 100 toneladas de tapas, tapas plásticas, es lo que hasta el momento se han recogido y se pretende en una nueva jornada que se va a realizar en la Plaza Galán para que usted las tapas de la botella, las tapas plásticas, de los tarros de leche, de todo, cualquier cosa, una tapa plástica, por favor, la reúna porque va a haber una gran jornada para ayudar a los niños de cáncer, con cáncer. Tapas por la Vida le ha ayudado a costear el tratamiento a más de 200 niños que padecen cáncer y se encuentran en el Hospital Universitario de Santander. Hemos recolectado un poco más de 100 toneladas de tapas. Año tras año se están beneficiando cerca de 50 niños en quimioterapia activa y 200 en controles permanentes. Todo esto bajo la estructura de un programa que se llama Programa de Apoyo Médico Integral a Niños con Cáncer, en donde les damos apoyo a nivel médico, a nivel odontológico, nutricional, psicológico, porque ellos cuentan con psicóloga en el hospital y en general bienestar social. Salvarle la vida a todos esos pequeños es la misión al realizar jornadas masivas de recolección de tapas plásticas como la que se aproxima para el próximo 7 de noviembre en la Plaza Luis Carlos Galán, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Existe un reto al recolectar. Nosotros, el valor del kilo de tapa oscila dependiendo de la época del año, cuando a veces la podemos vender en 800, 900, 700, varía. Necesitamos recaudar mínimo 10 toneladas de tapas mensuales para que con los recursos podamos tomar decisiones más contundentes. Necesitamos comprar la casa y de ahí hemos recolectado, durante 15 años llevamos teniendo un fondo para poder tener una sede administrativa. Se espera que con esta actividad se reúnan cerca de 10 toneladas que oscilan entre los 8 millones de pesos que irán destinados a tratamientos de los pequeños y al abono al ahorro para la casa de la Fundación Sanar, donde los niños podrán recibir atención. ¡Qué bueno! Excelente labor, por eso ustedes ayuden con las tapas. Si usted quiere comer rico, debe ir a Carbonileña. En Carbonileña hay hamburguesas, hay asados al carbón, hay comidas rápidas como choripapas, pincho, pincho misto de pollo y de cerdo, no de carne de res y de cerdo, o hay pincho de solo carne de res. Hay desayunos Carbonileña, caldo, dos huevos, arepa y carne. Ese es el desayuno Carbonileña. O también hay el mega reto. Si usted es capaz, tiene buen hambre, y usted es capaz, yo conozco un amigo mío y tengo un sobrino que es flaquito, y él es capaz de asumir el reto Carbonileña. Tiene que pagar 50 mil pesos para que se gane 400. ¿Cómo? Se puede ganar de octubre de terror, en este mes, o el miércoles, al gran reto Carbonileña. Usted mañana puede ir a inscribirse, o puede inscribirse por Facebook, por Instagram, por Twitter, o por Google+. Carbonileña, busque por cualquiera de esas redes sociales, y gánese 400 mil pesos si es capaz de acomerse esta hamburguesa de 5 kilos. ¿En dónde? En el Parque Turbay. Mire la hamburguesa. Tremenda hamburguesa. El cheque mega reto, así se inscribe usted, y así le van a pagar el premio de 400 mil pesos a quienes los miércoles quieran ir a asumir el mega reto Carbonileña. Con solo pagar 50 mil pesos se puede inscribir perfectamente para que se coma una hamburguesa de 5 kilos en 20 minutos. Si usted es capaz de comerse esta hamburguesa, que vea, ¿lleva cuántos huevos de codorniz? Le vamos a ver ahora la hamburguesa. Muchísimo. Esa hamburguesa tiene 5 kilos. Casi un kilo de pollo, casi un kilo de carne. Arepas, tiene 2, 4, 6 huevos. 6 huevos de codorniz, esa super hamburguesa. Entonces, usted acepta el reto. Gánese los miércoles, coma en grande, gane en grande, queda bien. Y si se come la hamburguesa, lógicamente, Carbonileña, con todas esas 5 cajitas de papas. Entonces, usted se las puede comer. Hay amigos que sí se las pueden comer. Entonces, el hecho no más de que se coma la hamburguesa, con eso yo creo que es suficiente y tienen que darle el premio. Así de que acepte el reto Carbonileña para que usted pueda disfrutar todos los miércoles con su familia. Y la gran final que se va a realizar en diciembre, donde se van a pagar los 400 mil pesos. Por eso, en Carbonileña Parque Turbay usted puede pedir los domicilios también. O puede ir a almorzar todos los días, como mi amigo Natanael Abril, que estuvo almorzando con su esposa Judí, con Fabián, con Natalia, en fin. Todo. Saludo para Don Libardo Estupiñán. También para Don Ramiro Vázquez. Para los dirigentes de los motociclistas, de los motoclub, los comanches, todo. Bueno, este es el reto Carbonileña en Carbonileña Parque Turbay. Listo. Déjalo allí porque esa cámara ya se volvió loca. Carbonileña, de base ahí. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance Cámaras y Alarmas, distribuidores autorizados, IcVicción. Con Lance Cámaras y Alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por Internet. Lance Cámaras y Alarmas, Tercer Piso, Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira, Local 211. De lunes a viernes al mediodía, en Carbonileña Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbonileña Parque Turbay, Carbonileña Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbonileña Engañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Los jóvenes rurales de Santander y adultos que no superen los 35 años de edad y residan en el campo, ahora pueden volverse profesionales. Acceda ya a una carrera universitaria. Convenio firmado entre la Gobernación de Santander, el ICTEX y el Ministerio de Agricultura. Los interesados se pueden inscribir a partir de octubre en la Secretaría de Agricultura o en la página web www.icetex.gov.co. La educación es un derecho de todos. Gobernación de Santander, Gobierno de la gente. ¿Cuál falta? Seguimos en impacto. Saludo para todos. Vamos con la nota número 6, el paro de maestros que hay en Santander. Desde ayer y hoy fue el paro de maestros. ¿Por qué razón? Porque resulta que es muy miserable lo que hace el Gobierno Nacional y lo que hacen las clínicas o las IPS encargadas de darle salud a los maestros. Los maestros no son cuerpos gloriosos, los maestros tienen hambre, los maestros se enferman, los maestros necesitan ir al médico, los maestros necesitan que les paguen puntual. Todos los trabajadores necesitan que les paguen puntual. Un patrón que hace eso con un trabajador de no pagarle puntual es inmiserable y eso lo castiga Dios porque el bíblico dice que no trabaje, que no coma. Y hay un, bueno, tengo que buscar la cita bíblica o si alguien me la puede enviar al WhatsApp, por favor, para que, en donde dice que el patrón que no paga a su trabajador, algo así, que es un maldito, no sé exactamente, pero bueno, ayúdenme con eso. Los maestros pararon y es justo lo que reclaman porque educan a los hijos de los demás, a hijos que no son suyos. Les pagan, sí, pero están haciendo una labor que a veces no asumen ni los mismos padres de familia. Frente a los graves problemas que se presentan por la prestación del servicio de salud y acogiendo el clamor de miles de educadores ante esta problemática, el Comité Ejecutivo del Sindicato de Educadores de Santander, SES, determinó convocar a un paro departamental de 24 horas como medida de protesta por la crisis que afronta el Magisterio. Ya esto es caótico, ya no hay más para dónde coger. Resulta que Ute Oriente, representado en Avanzar Médico y Médico Preventiva, los directivos de estas empresas, que son los Ardila Lule, los dueños de Vanguardia Liberal, en estos momentos se están adueñando de la plata de los maestros, no están prestando los servicios médicos. La medicina que le receta un médico al maestro es porque es necesaria, se la deben entregar en el momento en que el médico se la recete, pero resulta que la van a reclamar en la farmacia y allá le sale con el cuento de que queda pendiente. En Cimitarra, por ejemplo, no encontramos medicamentos, nos toca venir a Bucaramanga y en Bucaramanga no los hay todos, entonces nos toca gastar de nuestro propio bolsillo, de nuestro sueldo, el transporte y son drogas permanentes que no se pueden dejar de tomar. Una compañera docente de Cimitarra perdió su bebé porque no se le atendió oportunamente en la clínica de Cimitarra y por poco pierde ella la vida porque no encontraban dónde ubicarla ni en Barranca Bermeja ni en Bucaramanga para darle una atención inmediata. Es importante resaltar que dicho paro no será repuesto por los educadores ya que se hará solamente por 24 horas en una jornada de protesta que según ellos es de desprotección absoluta por parte de las instancias gubernamentales. No hay reposición de tiempo, solamente hay reposición de tiempo cuando son paros indefinidos y cuando se acuerda mediante un acuerdo con el gobierno. Este es un paro de 24 horas que no se repone tiempo. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos peleando por el derecho a la vida y la vida es un derecho fundamental. Nosotros podemos hacer un puente para lograr cercanía entre el gobierno nacional y las diferentes directivas sindicales de las diferentes regiones pero en realidad este es un tema que viene liderado del orden nacional es un tema que le compete al Ministerio de Educación Nacional. Dicha jornada se realiza en las sedes de Avanzar Médico de Bucaramanga y su área metropolitana como también en varios municipios del departamento. Además habrá una gran marcha que saldrá desde la sede del CES y culminará en la Plaza Cívica Luz Carlos Galán. Bien, bien por lo de los maestros porque lo que hacen a veces es muy infame con los maestros. Les cuentan hasta 400 mil pesos de sueldo a un maestro, imagínense. Y la gente cree que es que un maestro gana millonadas y lo aprietan. No, los maestros son los que más llevan del bulto porque tienen que pelear por sus derechos ya adquiridos. Es que no cumplen, terrible. Mañana no se les olvide que tenemos que llevar todos una camisa blanca, una camiseta blanca o camisa blanca o blusa blanca a las damas. Vamos a estar a la una de la tarde, todos concentrados en la quinta brigada porque enseguidita a la una y media ordenadamente vamos hacia Piedecuesta a acompañar al cabo Quiñones, asesinados vilmente por el ELN el pasado lunes en la madrugada. A las tres y media de la mañana cuando empezaron los bombardeos, las granadas y los disparos donde 60 guerrilleros atacaron a 12 soldados y los mataron. Entonces, mañana a la una de la tarde debemos estar todos. Primero, ¿quiénes van? Los clubes de alto cilindraje. Primero, perdón, el ejército. Segundo, los clubes de alto cilindraje. Tercero, los otros clubes de motos de bajo cilindraje. Y de último van las personas de motos independientes. Pero por favor, no empiecen a hacer así y a colarse. Vamos a ir ordenadamente. Demostremos respeto por el cabo Quiñones. Que hoy acabo de llegar. Yo llegué al aeropuerto para presentar el programa. El avión llegó tarde. Llegó como a las ocho y cuarto de la noche. Y así le rendimos honores a este héroe de la patria caído. Héroe herido. Bueno, este es el momento en que los motoclistas, Gustavo Quiñones, que era familiar de ella, la negra del, perdón, de Cabo Quiñones, la negra Margarita, estaba mi amigo Checho Cardoso de los Cruisers, que también trabaja para el canal RCN, saludos moteros, Checho. También aquí está Taturo, del club de los Comanches, club de alto cilindraje. Está Fercho también. Fercho, que bien, Fercho, Fernando. Está, bueno, muchos, muchos de nuestros amigos, nuestros compañeros de alto cilindraje que estuvieron allá. Los oficiales del ejército, Sergio Díaz. También los amigos del ejército nacional que nos acompañaron en esta caravana a la llegada del cuerpo de este héroe de la patria, vilmente asesinado por el ELN junto a otros 12 soldados. Entonces, ahora vamos más adelante a mostrarles lo que ocurrió en esta caravana o cuando llegó el féretro y fueron rendidos honores militares. En Barranca Bermeja, la policía capturó a una vieja que había acabado de cometer un fleteo, a un ciudadano en la zona comercial. Los comerciantes gritaron, pidieron auxilio y la policía llegó oportunamente y cogió a la vieja, al otro tipo que parece que lo cogieron también, al otro tipo que era el cómplice de la vieja que estaba esperándola en una moto. La Policía Nacional reportó en las últimas horas la captura de una mujer que minutos antes hurtó una suma importante de dinero a un ciudadano que había hecho el retiro de una entidad bancaria. La Policía Nacional, después de escuchar unas voces de auxilio en el sector del comercio de la ciudad, logra capturar después de una persecución a una persona que minutos antes había cometido el hurto a un ciudadano que había hecho un retiro en un banco de la ciudad. En este acto, de manera inmediata, la policía logra posteriormente capturar a una segunda persona que cometió este hecho. Acto seguido, los uniformados procedieron a dar captura a otra persona implicada en estos hechos. Las labores investigativas que lleva el personal de investigación criminal hasta el momento podemos concluir que no solamente son estas dos personas, sino que hay otras personas más involucradas en este hurto y continuaremos hasta poder dar con todas las capturas de esta banda dedicada al hurto aquí en la ciudad de Barranca Bermeja. De acuerdo con la Policía, hay más implicados en este suceso delictivo ocurrido en la mañana de este miércoles en el sector comercial de Barranca Bermeja. Bueno, muy bien por el trabajo de la policía, excelente. En Cimití, en el sur de Bolívar, el domingo en las elecciones hay malos perdedores en Cimití. Los adeptos del candidato que perdió a las elecciones la emprendieron contra el comercio, hicieron una sonada. Pero no es que la hayan emprendido contra el comercio, es que son vulgares delincuentes robándose la cerveza, dañando las cámaras de seguridad, robándose los equipos de sonido y eso fue en solo un local. Imagínense, en todo el comercio de Cimití, en el sur de Bolívar, todas las barrabasadas que hicieron allá. ¿Por qué no les tiraron gas y lacrimógeno y le dieron bolillo a todos esos desgraciados? El portero ciudadano del municipio de Cimití, en el sur de Bolívar, envió este video a enlace noticias en donde se evidencia como un gran número de personas ingresan violentamente a un establecimiento comercial del municipio y saquean el negocio. En el video se observan como personas ajenas a la turba aprovechan el hecho e ingresan también a robar. El hecho se registra según la fecha en la Cámara de Seguridad el lunes 26 de octubre, hacia el mediodía, cuando el negocio cierra al público. Todo al parecer, efectos de la azonada vivida después de las elecciones el pasado domingo, en donde aproximadamente 300 personas arremitieron contra la infraestructura de la registraduría y el Palacio Municipal y vehículos oficiales. Esto al conocer el resultado de las elecciones que dejaron como ganador a Jesús Alberto Ramírez, quien ganó con más de mil votos de ventaja a su contendor. Así se evidencia como comerciantes del municipio también se vieron afectados por los hechos violentos registrados en el municipio de Cimití. Autoridades están pensando en establecer toque de queda que garanticen la tranquilidad de Cimití en las próximas horas. Las pérdidas hasta el momento sobrepasan los mil millones de pesos. Eso es de Enlace Noticias de Barranca. A ver, me hay que dar el crédito a ellos, por supuesto. Me dicen unos amigos que quieren saber quiénes son los ratas que robaron motos porque hay muchas personas que se vieron afectadas por estos ratas que quieren saber cuáles son, que se les ve la cara para ellos ir a ampliar la denuncia. Si usted conoce a alguien que haya sido víctima de estos ratas o que le hayan robado la moto, vaya a la Cijín para que amplíe la denuncia o vaya mismo a la Fiscalía y diga, esos que pasaron en impacto son los mismos ratas que me robaron a mí la moto. El descuido de los propietarios de la motocicleta se ha convertido en la principal causa para que los ladrones aprovechen esa circunstancia y se apropien de los vehículos, tal como sucedió en estos dos nuevos casos que reporta la policía. Estamos hablando de dos casos, uno ocurrió en el Minuto de Dios, otro caso ocurrió acá hacia el sector occidental de Bucaramanga, donde son capturados dos ciudadanos que mediante la modalidad alada, que quiere decir que ven la moto abandonada en el espacio público y se la llevan, fueron capturados en momentos después por parte de las unidades del cuadrante. El hecho sirvió para recalcar en que no debe ser solo la policía la que vigile para evitar estos robos, sino que se tome conciencia de dónde y cómo se dejan estacionados los vehículos. Este tipo de situaciones nos previenen a todos los ciudadanos de Bucaramanga para que no solamente la Policía Nacional sea la que le preocupe este tema del hurto a moto, sino que cada dueño de moto no permita que su moto quede en el espacio público, quede abandonada, quede a la merced en la vía pública a mediodía, por la mañana o por la noche, sino que la guarden, la aseguren para poder de esa manera prevenir el delito y evitar este tipo de situaciones lamentables. La Fiscalía, luego de tener bajo su poder a los presuntos ladrones, localizó a los propietarios de los vehículos para que instauraran las respectivas denuncias y devolverles así sus motocicletas. ¡Qué buen trabajo que hacen los muchachos de la Sijín, de la Unidad de Automotores de la Sijín! ¡Felicitaciones muchachos! De verdad que la ciudadanía está agradecida, pero nosotros los motociclistas no debemos dar papaya. Miren ustedes que las causas del robo de esa moto fue el descuido de sus propietarios, entonces, ¿por qué tenemos que dar papaya? Bueno, mañana les vamos a mostrar nuevamente lo que ocurrió. Bueno, ¿por qué tengo puesta esta franela? Que todos debemos ir a la una de la tarde a la carrera 33, en la sede de la quinta brigada, congreguémonos todos para salir a la una y treinta debidamente ordenados, hacia Piedecuesta a rendirle los últimos honores, al cabo del ejército de asesinados junto con otros 12 soldados por parte del ELN, al cabo Quiñones, allá vamos a estar. Saludos moteros para todos, que Dios los bendiga y que tengan una feliz noche. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. El siguiente programa es apto para toda la familia. Televisión Ciudadana.